Gracias José Luis, 8 con 28 muy puntuales con la información, la temperatura ya en 20 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, recuerde que hoy la máxima llegará a 31 y por la noche el valor de la temperatura será de 20 grados de momento, ya le mencionaba la humedad sumamente baja con el 23%, la nubosidad al 5%, hoy se esperan condiciones de cielo despejadas, ¿qué nos espera los próximos cuatro días? Bueno, el día de mañana nos llegará algo de nubosidad, sin embargo no aparece todavía el pronóstico de precipitación, la mínima marcará 16 al amanecer, la máxima llegará a los 28, miércoles, jueves y viernes, muy ligera capa de nubosidad entre miércoles y jueves, el viernes mayor nubosidad, sin embargo seguiremos sin pronóstico de lluvia, máximas de 30 y 23 entre miércoles y jueves, el viernes llegamos hasta los 26 y las mínimas se mantendrán en descenso, de 17 vamos a caer hasta los 12 grados al amanecer, la mañana de viernes se pronostica una mínima de 12 grados, continuamos ahora con la imagen de satélite, le voy a explicar los sistemas que están generando condiciones de inestabilidad en nuestro país, y es que tenemos al frente frío número 24 abarcando parte de los estados del noroeste y norte del territorio nacional, a su vez este frente frío interactúa con una línea seca y con un canal de baja presión que los tenemos ambos situados al noreste del territorio nacional, por tal motivo se prevén rachas de vientos de 70 a 90 kilómetros por hora para la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, en Tabasco, todos estos estados nos marcan rachas de vientos de 70 hasta 90 kilómetros por hora, además de provocar la presencia de nubosidad del pronóstico de lluvia, incluso la posibilidad de caída de agua nieve en las zonas montañosas de Baja California, de Sonora, del estado de Chihuahua y también del estado de Durango, donde tenemos el pronóstico de caída de nieve y agua nieve, pero ojo, en las zonas montañosas, hoy al noreste del territorio nacional se reportarán condiciones de cielo despejadas, condiciones medio nubladas, pero muy ligeras en Tampico, en el resto cielos despejados con temperaturas máximas que van desde los 25 hasta los 32 grados, al noroeste tenemos condiciones de nubosidad, en Tijuana hay pronóstico de lluvia, también en Ciudad Juárez, en Hermosillo y en Chihuahua, con valores máximos frescos, en Tijuana 16 grados, Ciudad Juárez con 13 y Chihuahua con 22 grados, para la Ciudad de México y Guadalajara amanecimos con valores de un solo dígito, 8 y 7 grados y por la tarde las máximas serán de 21 y 25 grados, en el interior de la península de Yucatán tendremos condiciones de cielo completamente despejadas, nulo pronóstico de lluvia y máximas de 27 hasta 31 grados, completaremos un total de luz solar de 10 horas con 44 minutos, la fase lunar actual es una luna cuarto menguante y cambiaremos este sábado a luna nueva, hasta aquí con los detalles, volveremos adelante, muy buenos días, continúen con nosotros.